A dos años y medio de que se aprobó el decreto presidencial para que Chetumal sea una zona libre, ninguno de los negocios está aplicándolo, reconoció el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Amir Padilla Espadas. Negó que por apatía o bien desinterés de los empresarios de esta ciudad no se esté aplicando el decreto presidencial. Señaló que hay ciertas condiciones que se tienen que modificar para que sea de beneficio para los empresarios. ¿Cómo es posible que a lo largo de dos años no haya ninguna empresa que lo esté aprovechando? Entonces eso es una situación que también a nosotros, pues si nos apena en el sentido de que pues es una buena voluntad. Dio a conocer que ya han solicitado a la gobernadora Mara Lezama que les apoye al respecto. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.